Contento, contento porque hoy creo que se abre una esperanza para nuestros hijos, una esperanza para esta provincia, una escuela innovadora, agrotenca. Creemos que es sumamente importante, en un momento tan complicado que está atravesando nuestra provincia en cuanto a la educación. Años de mucho abandono, años donde nuestros hijos han perdido día de clase. Y bueno, arrancar con un proyecto como este en Santa Cruz es novedoso y es bueno para toda la sociedad. Desde que hemos empezado en la condición de este sindicato, primero con Claudio, allá en 2014 hemos podido lograr esta idea de poder aportar y ayudar a la educación. Primero con los que escolar, segundo con la escuela de apoyo, y tercero dijimos vamos a construir escuelas, nuestra mutual, del sindicato. Y construimos la escuela en Pico Truncado, construimos la escuela en Acera y hoy inaugurando en Río Gallegos. Así que la verdad que es sumamente importante, es una escuela novedosa. Esta es agrotenca, pero tenemos escuela de robótica con inglés de inicio. Son escuelas de primer nivel, así que creo que es devolverle a la sociedad, a nuestra provincia un poquito, un granito de arena de todo lo que siempre el vecino nos aporta. Claudio es mi amigo, con Claudio empezamos este proyecto juntos y claramente ya recién estuve hablando con él, va a estar acá presente, así que para nosotros es muy, pero muy importante. Claudio arrancó esto y algo que me terminó, terminó a mí, pero claramente Claudio es el fundador de esta idea.